uno de los lentes foto cromáticos más vendidos en el mundo es el lente transition hola soy el doctor oscar porero no todos los lentes que se oscurecen con transition hay muchos lentes foto cromáticos en el mercado pero ten en cuenta que no todos son transition hoy te voy a explicar cómo verificar este tipo de lentes todos los lentes transition tienen un certificado de autenticidad este certificado trae un código hoy te voy a enseñar cómo utilizando este código puedes verificar que estos lentes son originales primero ingresamos a la página de Exilor en Colombia nos dirigimos a la parte inferior de esta página aquí en la parte de abajo dice validar mi código nos vamos a la parte donde indica soy consumidor ingresamos los datos que nos pide esta página colocamos la parte donde dice la política tratamiento de datos la marcamos ingresamos nuestro código que se encuentra en nuestra tarjeta de autenticidad una vez ingresamos nuestro código damos validar y así es como verificamos en nuestro lente transition es original por eso es importante exigir tu certificado de autenticidad que transición y que nada no mira que soy ciego